Música Pues seguimos después de esos consejos de conocer la actualidad en todo incluido y vamos al refrán, ese refranero español tan sabio que estamos nosotros con ganas de que ustedes lo recuerden o lo conozcan, si no lo conocen. Hoy hemos elegido un refrán que dice Caballo, mujer y escopeta a nadie se le presta. ¿Qué quiere decir este refrán? Pues alude a que hay ciertas cosas que no se pueden prestar por miedo a que no las devuelvan. ¿Cómo pasa mucho con qué? Pues saben con qué pasa mucho con los libros. Los libros se prestan y después a lo mejor no vuelven. Pues eso, se dice ese refrán. Caballo, mujer y escopeta a nadie se le presta, dice el refranero español. Bien, hoy es el día y vamos a hacer la reflexión sobre ello. Es el día mundial de la infancia, es el día del niño. En 1956 la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países un día universal de la infancia, que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las niñas del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños y niñas del mundo. El 20 de noviembre se conmemora la fecha en que la Asamblea General aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Por ello, el 20 de noviembre ha pasado a ser un día universal de los niños y las niñas. El preámbulo de la Convención sobre los Derechos de la Infancia recuerda los principios fundamentales de las Naciones Unidas y las disposiciones precisas de algunos tratados y declaraciones relativos a los derechos humanos. Reafirma la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencia especial en razón de su vulnerabilidad. Subraya de manera especial, primero, la responsabilidad primordial de la familia por lo que respecta a la protección y a la asistencia y la necesidad de una protección jurídica y no jurídica de los niños. Y además, la importancia del respeto de los valores culturales de la comunidad del niño o la niña. El papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos de los niños se hagan realidad. Hoy hay que recordar que desde el año 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países el Día Universal de la Infancia. El Día del Niño que se celebra hoy. ¿Que se ha alcanzado toda esa igualdad de la que se habla y que se alcanzaban todos esos propósitos? Pues mire usted, yo creo que no. Pero debemos estar en la lucha de que ellos tengan todos esos derechos por los que se convocaba ya para siempre el 20 de noviembre como Día Internacional de la Infancia, Día Internacional del Niño. Estamos a miércoles. ¿Qué ocurre cada miércoles? Pues que nosotros abrimos nuestro club virtual de lectura con la red de bibliotecas de San Roque. Entramos en el espacio que leer. Y lo que sí se ha llenado de niños y niñas esta mañana ha sido la biblioteca, ¿no? Bueno, no, la biblioteca. Ha sido. Hemos hecho la actividad en el centro, en el Maestro Apolinar. Ah, en el Maestro Apolinar que habéis hecho. Estamos... Una campaña maravillosa que habéis puesto en marcha, por cierto. Sí, la verdad es que es una campaña... Que he visto el cartel y es precioso, ¿eh? Sí, de nuestro compañero Víctor, muy magnífico. Muy bonito. Una niña guapísima. Muy bonito el cartel. No, la actividad, la campaña de comprensión lectora, pues se va a desarrollar en cuatro centros en principio. El año que viene seguiremos en el resto. Y estamos en Maestro Apolinar. Hace un rato hemos estado la delegada de biblioteca, Pilar. Pilar Núñez y yo, allí viendo la actividad. La verdad es que está muy trabajada y esperemos que dé buenos resultados. ¿Y en qué consiste? Cuéntanos. Bueno, pues el primer día ellos hacen una especie de... Van a hacer una especie de trabajar un rastrillo que será el colofón de la actividad. Y luego a diferentes niveles, pues, trabajarán a través de talleres diferentes aspectos de la narración oral y sobre todo la comprensión lectora. Que la verdad, a eso sí que nos daban a nosotros, ¿eh? Cuando estábamos en el colegio. Sí. Y ahora te das cuenta que hay mucha carencia. Mucha carencia, sí, sí, sí. Mucha carencia. Los chavales no saben lo que leen en la mayoría de los casos. Y si no saben lo que leen, no vamos a ningún lado. A ningún sitio. No entendemos las asignaturas, viene el fracaso escolar y muchas veces es la base lo que nos falla, ¿no? Recortar en educación es dinamizar los cimientos. Ha que ser un futuro. Hombre, evidentemente. La comunidad educativa lo ha cogido bien esto, ¿no? Esta actividad. Perfectamente. Yo pensaba, porque yo entiendo que ellos tienen el curso y el año académico muy estructurado, con muchas actividades y esto fue una actividad que en principio no teníamos en mente, pero que teníamos en mente otra que no salió y decidimos utilizar esta parte del presupuesto para esto porque hemos visto que era una campaña muy interesante y muy necesaria. Y bueno, lo que te decía es que pensábamos que iban a poner más peros porque son tres días completos en cada centro y que, al contrario, los colegios se han abierto a esta iniciativa y además están disfrutándolo, tanto profesores como alumnos. ¡Qué maravilla! Yo la verdad es que animo y sobre todo, ahora que nos llegan también las navidades y demás, los reyes que están por llegar y esto, que nos han cargado de libros. La verdad es que sí. La verdad es que sí, para nuestros hijos. Y que, bueno, leamos con ellos. Es que muchas veces que los chavales, yo creo que terminan de leer un libro y se lo han leído, pero no se han enterado, entonces evidentemente al no enterarte no disfrutas de lo que se supone que te está contando esa historia y ahí está el problema. Y yo sé que desde los centros se está trabajando, pero ahí creo que todo el empeño que se aplique es poco. Tenemos que empezar por nosotros también, como educadores. Y leer con nuestros hijos y regalar libros, regalar libros en los reyes, que los reyes son sabios y vienen cargados también de... Y no en reyes. Exacto, pero lo digo reyes porque... Porque en nuestra época los regalos venían en reyes, en tu cumpleaños no te regalaban. Yo recuerdo que lo que te hacían era tu tartita y tus tres amiguitos y a jugar a la calle. Los regalos eran de los juguetes de Navidad de reyes. Y ahora ya cualquier fecha es buena, por eso digo que si no hay dinero para el libro está la biblioteca. Exactamente, que tenemos la gran suerte esa. Porque uno ha tenido suerte de tener también biblioteca en San Roque, cuando uno era más pequeño. Pero que es una herramienta que tenemos que utilizar, que es un sitio... Hoy precisamente se abre un debate curioso también sobre... Afortunadamente nosotros en San Roque llevamos a ese respecto mucho adelanto. Porque se está debatiendo el tema de que las bibliotecas sean centros de ocio y de que las nuevas tecnologías se utilicen. Nosotros afortunadamente eso ya llevamos en marcha desde muchos años gracias al equipo de bibliotecas. Nosotros en ese aspecto llevamos con esa filosofía desde que empezamos con la red de bibliotecas. Un espacio libre. Sí, y las bibliotecas de San Roque se han convertido no solo en lo que se conoce siempre como la biblioteca, un depósito de libros que iba allí la gente. Yo me acuerdo que iba a la biblioteca y encontraba siempre los mismos libros. Y se ha convertido en muchos aspectos en salvaguarda de la libertad individual de cada... Porque yo he ido a muchos foros y es verdad que todo el mundo no tiene posibilidad de tener internet. Nos creemos que, como lo tenemos la mayoría en casa, por suerte, por lo menos pienso, nos creemos que todo el mundo tiene esa suerte y no es así. Y la información es el poder. Y si todo el mundo no tiene ese acceso a la información, estamos coartando la libertad del individuo. Yo creo que desde la red de biblioteca llevamos ya 13 años poniendo a disposición de todos sus lectores un acceso a internet. Hemos abierto una gama más amplia de contenidos. No nos hemos basado solo en el libro. Hemos abierto a los medios audiovisuales, al cine, a la música, al cómic. Y creemos que también hemos abierto a otras facetas de la vida. Colaboramos en muchos aspectos, con juventud, hemos colaborado con educación, porque creo que la biblioteca, como tú has dicho antes, no puede ser un sitio hermético. Hermético, como he dicho muchas veces, la biblioteca es el corazón cultural de la ciudad. El otro día lo comentaba con un compañero tuyo y cuando a mí me hablan de que la vida cultural de un pueblo... Un pueblo puede tener mucha vida cultural, que yo lo primero que me fijo es si tiene una buena biblioteca. Si no tiene una buena biblioteca, a mí me da igual que haya, no sé, 10 representaciones de teatro. Me parece un pueblo pobre. Esa es mi opinión. Porque estábamos hablando de que no sé qué, en qué época, no sé qué pueblo, tuvo mucha actividad cultural. Y yo lo debatía y decía, no, actividad cultural, mucha actividad cultural y tienes una biblioteca obsoleta que no va a nadie. Me parece que es una carencia muy importante y que delimita mucho. Y que, bajo mi punto de vista, la cultura en un pueblo se empieza a ver si tiene una buena biblioteca. Esa mi opinión. Afortunadamente, sí, afortunadamente y por supuesto también con un compromiso de que siga vivo. Y eso afortunadamente lo tenemos en San Roque. Porque también puedes tener una maravillosa biblioteca y estupenda y que no haya una apuesta por un reciclaje. Tiene que estar dinamizada, tiene que ser una biblioteca viva. Exactamente. A eso me refiero, no tener una gran biblioteca que no asista, pero que un pueblo tenga una biblioteca, que sus habitantes estén orgullosos de ella, que la visiten, que se lleven libros, que donen libros, porque a nosotros nos donan muchos libros. Cuando una persona dona libros es porque sabe que esos libros van a estar bien custodiados. Y les gusta que esté en esa biblioteca. Y yo creo que es muy importante. Una buena biblioteca, un buen archivo que guarda la memoria del pueblo, son cosas que no se pueden pasar en alto. Pues de verdad que os felicidades otra vez a todo el equipo. Nada, yo lo haré extensivo a... Y nos alegramos, ¿no? Tenemos que sentir orgullosos de tener un servicio como el que tenemos de la red de bibliotecas en San Roque y darle uso. Y desde aquí, desde este espacio cultural, desde este espacio virtual de lectura, nosotros sí que vamos a apostar siempre porque los papás, como educadores, compren a sus hijos libros. Bien ahora que llega Reyes, que se va a regalar, pues mira, un juguete y por qué no también un libro. Un libro que de verdad intentemos de incentivar, intentemos de motivar al niño a la lectura. Yo creo que lo podemos hacer todos. Vámonos con los libros de hoy. Bueno, pues hablando de novedades, como hemos dicho, la biblioteca siempre está al día de todo lo que tenemos en el mercado. Y bueno, vamos a hacer un poquito de marketing bibliotecario, que se llama. Y desde aquí vamos a recomendar los dos libros de Planeta, del Premio Planeta, tanto el ganador, que se titula El cielo ha vuelto, de Clara Sánchez, como el finalista del buen hijo de Ángeles González Inde, exministra de Cultura. Háblanos de este. Bueno, este yo lo conocía porque la verdad es que yo no soy muy de Premios Planeta, pero bueno, hay que reconocer que son los libros que más se ven en la en Bacelén durante el año. O sea que por lo menos funciona a nivel de fomento a lectura, luego tienen tirón. Y bueno, la novela de Clara Sánchez es una novela que transcurre durante un vuelo en el que una joven modelo de pasarela que está en pleno auge conoce al compañero de asiento del vuelo y le advierte a este compañero de vuelo que tenga cuidado porque alguien de su entorno le desea su muerte. Ella, pues bueno, termina el vuelo, no le hace caso, pero cuando llega a la ciudad pues ya empiezan a ocurrirle cosas y bueno, entonces a raíz de una serie de fortuitos accidentes que afectan a su trabajo y a su vida privada, a esta chica, a Viviana, le da por plantearse una explicación a todos estos sucesos y va en busca de ese misterioso pasajero. Bueno, y no cuento nada más. Ah, me lo voy a pedir. Te lo va a pedir, bueno, pues ya lo tienes en la red de bibliotecas. Sí. Tiene buena pinta, sí. Tiene buena pinta. ¿Ha empezado a salir ya? Probablemente, ya te digo, no tiene ni... Creo que lo recogimos el jueves pasado, entre que lo hemos catalogado y lo hemos etiquetado, ya estará fuera. El cielo ha vuelto, de Clara Sánchez, es el primer libro que le aconsejamos. ¿Y el segundo? El segundo es el hijo de nuestra ex ministra de Cultura, famosa por su ley. Sinde. Que nos fue, la verdad, muy bien acogida. Bueno, es una comedia con sentimientos y muy familiar en la que se trata la relación entre una madre y un hijo. El hijo es Vicente, que tiene 37 años y vive con su madre, como tantos. Muchas historias, ¿verdad? En el fondo él quiere que algo cambie, pero no sabe cómo hacerlo, hasta que un accidente doméstico hace que su progenitora se quede impedida temporalmente y este hecho hace que Vicente aproveche para revolucionar su vida de la manera menos inteligente posible. O sea, enamorándose de Corina, que es la asistenta, y cuya personalidad no está tan clara como parece. O sea, que no es, como dicen las madres, no es trigo limpio. No es trigo limpio. Y bueno, una novela de perplegidades vitales construida con tanto sentido del humor como verdad, en la que Ángeles González Sinde nos demuestra la gran narradora de historia que es. Ah, pues mira, qué bien. También tiene buena pinta. Vamos a quitarnos los prejuicios de su paso por cultura. Ahí está, porque lo mismo es una buena narradora, ¿no? Y a lo mejor, pues mira cómo narradora tiene más futuro. Hombre, también nos hace falta lecturas que nos hagan reír, ¿no? Y en este caso este libro promete de que alguna sonrisa nos hagan sin duda. Y además es un tema como muy actual, ¿no? 37, viviendo con papá y con mamá, o en este caso con mamá. Recuerdan ustedes la cara, ¿no? De la ministra. Ahí está. Pues exministra, perdón, de cultura. Y narradora que en un momento dado, pues mira, para llegar a ser... Y productora de cine. Y productora de cine. Para llegar a ser premio planetano. Finalista, ¿no? Finalista, perdón. Pues tiene que ser bueno, hay que leerlo. Hombre, ¿no? Claro, tiene que un mínimo de calidad seguro que tiene. Libros que están en la red de bibliotecas de San Roque. Libros que son un regalo. Vamos a recordar, los dos títulos de hoy. Estos son... El cielo ha vuelto de Clara Sánchez. Ahí está Clara Sánchez. Este es el premio planeta. Y el finalista del premio planeta, el buen hijo de Ángeles González Sinde. Ala. Ahí está, la exministra. Dos libros que están en la red de bibliotecas, como decimos, dispuestos a estar entre sus manos. Y antes de que terminemos, bueno, no sé, hay usuarios que a lo mejor no se lo han visto. En www.bibliotecas.sanroque.es tenemos un formato nuevo de web y ahí podrá ver la cubierta de los libros y pinchándole saldrán todos los libros. No, no, las cubiertas para que incluso luego puedas visualizar un listado con el total de novedades. Pero es una forma muy atrayente de poder ver todo lo que ha entrado en la red de bibliotecas y moverte de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!